¿Cómo están amigos de Territorio Deportivo TV? Un gusto saludarles como siempre y ya listos para que ustedes se vayan preparando porque mañana mi Sergio, ¿cómo andas? ¿Cómo andas mi Sergio? Mañana en la noche seguramente estaremos lanzando un video más en donde ya estaremos soltando la dinámica para que se ganen los boletos para el Toluca contra Jaguares Correcto, mañana o el viernes temprano, de cualquier manera tiene usted que estar muy pendiente suscribirse, darle like y activar las notificaciones del video para que pueda usted participar con nosotros a través de Territorio Deportivo TV y llevarse un boletuco para el partido Toluca contra Jaguares Ahí estaremos regalando 5, mañana lanzamos la dinámica en este previo de la jornada 3 hablando un poco también del previo de la NFL, de los deportes que se vienen el fin de semana y en ese video estaremos lanzando la dinámica para que se ganen uno de los 5 boletos para el Toluca contra Jaguares y los otros 5 mi Sergio, ¿cómo les vamos a dar? Los otros 5 muy pendientes también porque ya regresamos al aire a través de Bengala 93.3 una fusión así como Dragon Ball entre el Deportivo y Territorio Deportivo Así es Ya estamos de retache, aquí en la descripción le vamos a dejar el link de la página para que siga usted Bengala si no está usted en Toluca para que en cualquier parte del mundo Chile, Brasil, Perú, Venezuela, Colombia, Timbuktu, Burundi y donde quiera que nos sintonice, nos vea, puede usted escucharnos en punto de las 8 de la noche horario local del Centro de México Exactamente, el próximo viernes que sería viernes 20 Ajá Viernes 20 estaremos dando los boletos para el Toluca contra Jaguares Así que hay 5 y a través de redes, dinámicas, Twitter, Facebook, YouTube los otros 5 boletos Así que bien pendientes y pues ¿algo más que decir Mr. Jun? Simplemente agradecerles como siempre por cierto el partido pasado frente a América tuvimos unas entrevistas de primer nivel, no las hemos subido ya nos han escrito ahí unos cuantos comments que dónde están, que me quiero ver, que dónde ando ya las vamos a subir, de hecho en este momento justo se están pues renderizando se están preparando para subirlas ya al canal así que muy pendiente para que en Territorio Deportivo TV se pueda usted guachar, se pueda usted ver a ver cómo se ve para que pueda usted ahí interactuar con nosotros Así que ya sabe, a compartir el video a darle like, a suscribirse a YouTube y a estar pendientes para ganarse los boletos para el Toluca contra Jaguares ¡Vámonos mi cheque! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ya sabe, suscríbase, es gratis, dele like compártalo, hay que ampliar el territorio y ahora sintonícenos también en nuestra página de internet en el 93.3 si está usted en Toluca y sus alrededores para que este territorio crezca, 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 crezca y se expanda como aquellito que les conté ¡Eso es todo! ¡Esto fue Territorio Deportivo TV!